Peláez toma fuertes medidas en Chivas. Además, malas noticias para Lainez y Piojo lanza advertencia a Gio. Desde su llegada al fútbol de España, el habilidoso atacante mexicano Diego Lainez ha gozado de pocos minutos en el Real Betis y desafortunadamente las cosas no parecen mejorar para él, pues habría sido rechazado por un gran club de Europa al que fue ofrecido. Así que quédate aquí en La Gambeta México que también te platicaremos del contundente mensaje que le vio Miguel Herrera a Gio dos Santos, el feo accidente que sufrió Alan Pulido, lo último sobre la actualidad de Chivas y la desafortunada decisión que pondría en peligro el nivel de la Liga MX. Así que mejor ya nos arrancamos con todo, ¿va? Luego de no tener la actividad esperada en el Real Betis, el atacante mexicano Diego Lainez ya habría iniciado la búsqueda de un nuevo equipo, algo avalado por la misma entidad bética. Sin embargo, el panorama no luce prometedor para el canterano de la América, pues de acuerdo al diario Fotosport, el Betis ofreció a Lainez más un millón de euros al Galatasaray a cambio del crack Junt Belanda, propuesta que fue rotundamente rechazada por el equipo turco, el cual estaría buscando realizar una transacción meramente económica, por lo que Lainez tendría que seguir buscando un nuevo destino en búsqueda de consolidarse en el balompié europeo. Aprovechando que tocamos temas de elementos azul cremas, el entrenador de la América, Miguel Herrera, lanzó una fuerte advertencia a su jugador Giovanni dos Santos, pues en pláticas con el periodista Rubén Rodríguez de Fox Sport, el piojo dejó en claro que para el próximo torneo se le exigirá a Gio un rendimiento constante, que aporta al crecimiento del juego colectivo, pues desde su llegada al nido, el mayor de los hermanos dos Santos no se ha consolidado como el elemento importante que el americanismo espera. Así que ya escuchaste, mi Gio, a ponerse todas las pilas para que regrese a ese gran nivel que te hemos visto en más de algún momento. Pero sin hablar de la América se trata, quien no se anduvo con tapujos en los últimos días fue el analista de ESPN, David Feitelson, quien criticó duramente a las Águilas y a su entrenador Miguel Herrera en su cuenta de Twitter, tras la decisión de que el futbolista ecuatoriano Renato Ibarra siga vinculado contractualmente con el América, a la espera de poder acomodarlo en algún equipo y así no perder la inversión que hicieron por él, esto luego de que Ibarra estuviera involucrado en un caso por violencia doméstica. Inaceptable que el América aún conserve lazos con un golpeador de mujeres, solo por interés económico. Perdóname Miguel Herrera, pero la educación y los valores del club y de la empresa van más allá de eso. ¿Qué mensaje están enviando? Sin duda este caso sigue dividiendo opiniones. ¿Ustedes qué opinan gambeteros? Ahora pasemos a hablar del Guadalajara, quien tras confirmar que un jugador del primer equipo había dado positivo del test de COVID-19, el resto de los resultados dieron negativos, por lo que sumado a la cancelación del clausura 2020, el club rojiblanco con Ricardo Peláez a la cabeza de la dirección deportiva tomó la determinación de enviar a la plantilla un descanso activo en el que los futbolistas deberán mantener un plan alimenticio y de entrenamiento moderado para reportarse a nuevos exámenes médicos, físicos y de COVID-19 el 5 de junio, con mira de iniciar con los entrenamientos individuales en Verde Valle el 8 de junio. Pero quien sin duda tendrá que andar con más cuidado en estos días es el exjugador de la Chivas, Alan Pulido, quien terminó con tremenda herida en su rostro tras un accidente aparentemente con un aluminio, tal como lo compartió el actual atacante del Sporting Kansas City y de la MLS en sus redes sociales. ¡Ay, más cuidado Puligol! Pasando a temas menos agradables gambeteros, tenemos que contarte que de acuerdo a reportes recientes de distintos medios de comunicación, el fútbol mexicano está en peligro, toda vez que los directivos del fútbol nacional habrían tomado la decisión de mudar la plaza de Monarcas Morelia, un histórico de nuestro balompié, hacia el estado de Sinaloa, para dar nacimiento al Mazatlán FC, un movimiento que de concretarse afectaría la credibilidad y la calidad de la competencia mexicana, además de que como te platicaremos próximamente en un nuevo video, hay razones de peso por las que Monarcas Morelia no debe desaparecer de la Liga MX, así que estén atentos a las notificaciones gambeteros, ya nos siguen en todas nuestras redes.